Esta es una proposición que voy a poner arriba a la mesa, arriba a su mesa, está muy simpático. La realidad es que desde el inicio nos avisa que la gente tiene el asunto de la ley que tiene COVID y la forma como en este presidente negoció, nosotros en todo caso no estamos de acuerdo con el 6.9% del porcentaje que tiene ahora aquí y está la Sina ahora aquí. Y me quiero que esté realista también. Me quiero que si es el caso de que el gobierno pueda venir a la Sina ejecutar, en la Sina ejecutar, que la Cámara está de acuerdo con su forma con la que se paga de la Paz de la Paz de la Paz. Y en varias ocasiones, las tres y seis, y también en esta vez, está poniendo presión arriba al gobierno de Arruba para la Paz de 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 la Paz. Por lo que tiene presupuesto, me quiero que después de bastante debate y reunión, nosotros en todo caso no sostener presupuesto, y nosotros tenemos una preocupación arriba de diferentes áreas, entre otras, es parte del personal, aunque el gobierno de Arruba con este aparato público eficiente, nosotros también tenemos que hacer diferentes contratos y acuerdos, y hasta lanzando el departamento nuevo. Y es una parte muy importante de la gente, de la discusión, de la Paz de la Paz. En todo caso, hay más reunión, aunque no está público, hay más que ahorita nuestra beca aquí, no hay otra reunión, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo de vigilar y controlar. A la Paz de la Paz de la Paz, ¿no estás haciendo? La Paz de 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 la Paz, ¿no? Nos, elanificar con el Parlamento, su trabajo, por controlar mucho más mejor, porque hay cifras en el verídico, hay datos en el Parlamento, relatos en cada cuartal, lo que antes no estaba. Nos, para nosotros, elanificar más transparencia y más datos que nos puede usar de nuestro trabajo. Y, naturalmente, por vista de la superficie financiera arriba a su mes, la mayoría de los países del mundo tienen ese, y no está algo, por lo que hay que ver que no hay que perder la autonomía, la autonomía de antes, no está así nada más ahora aquí. Y, importante está, en todo caso, que nos sostiene y viaja aquí también, y nos está, pero, un Reichsberg también. Por eso, nos está preferiendo que la placa está bien controlada y vigila, que es free for all que tiene la voz de friends and family y siete motivos para que el gobierno está tranca y negociación.